Fulanito, ¿me haces el favor ahora mismo de decirme lo que vale X? ¡Vamos! Observamos que la razón que hay entre los rectángulos grandes es igual que la razón que hay entre los rectángulos pequeños por la simetría del problema Podemos escribir entonces que X es a 6 como 5 es a 4 Despejamos la X multiplicando ambos miembros por 6 Toma, toma, X es igual a 5 por 6 dividido entre 4 Toma, toma, X es igual a 15 medios igual a 7,5 unidades eran centímetros cuadrados ¡Qué bonito!